Íñigo de Loyola Loyola nace en 1491 en la Casa Torre de Loyola en Aspeitia, provincia de Guipúzcoa, España. En el año 1540 el Papa Paulo III aprueba en Roma la creación de una nueva orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola. Sus discípulos no se llaman ignacianos, sino que se los conoce como jesuitas, miembros de la Compañía de Jesús. La labor evangelizadora de los misioneros en el continente americano comienza en 1549 con la llegada del Padre Manuel de Nóbrega al Brasil. Hacia fines de 1567 el Padre General Francisco de Borja organizó las primeras expediciones hacia el Perú que partieron desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda. En Bolivia existen dos bloques de misiones jesuíticas, una que corresponde al actual departamento del Beni, las llamadas misiones de Mojos, y otra que corresponde al actual departamento de Santa Cruz, las misiones de Chiquitos. Las de Mojos estaban ligadas a Lima y las de Chiquitos al Paraguay. En 1604 se crea la provincia jesuítica del Paraguay. Abarcaba los actuales territorios de Argentina, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, Chile, hasta el año 1625, y el oriente de Bolivia. Su primer provincial fue el Padre Diego de Torres, quien se hizo cargo de ella en 1607. La primera reducción fue San Ignacio Huazú, en Paraguay, fundada en 1610. Con la experiencia de las reducciones del Paraguay, se va gestando la idea de fundar pueblos similares en Mojos y Chiquitos. Los españoles le dieron el nombre de Chiquitos, por la poca altura de las puertas de sus casas, lo que hacía pensar que sus ocupantes eran pequeños. Entre las reducciones fundadas en Chiquitos se encuentran San Javier, San Rafael, San José, Concepción, San Miguel, San Ignacio, Santiago, Santa Ana y Santo Corazón, aislado y abandonado. Los jesuitas, gracias a la gran experiencia que traían del Paraguay, de Mainas, de Juli, tienen una labor tremendamente exitosa. Son 11 pueblos que se establecen cerca de Santa Cruz de la Sierra, que es la capital de la gobernación, desde donde se abastecen de los productos que no tienen. Creo que aquí los jesuitas dieron un gran énfasis a la parte de la evangelización a través de la música, el teatro, el lujo. Los chiquitanos se sintieron absolutamente deslumbrados por lo que los jesuitas, los padres, les ofrecían. La Domus Dei, la Casa de Dios, la Iglesia, realmente eran sitios espectaculares. Eran espacios grandes, luminosos y fundamentalmente alegres. Las misiones jesuíticas de chiquitos, Casa de Dios y Puerta del Cielo. San Francisco Javier San Javier fue la primera reducción del territorio de Chiquitos, fundada por los jesuitas en 1691, con el nombre del gran mensajero de la fe y apóstol de las invias, San Francisco Javier. El padre José de Arce y el hermano Antonio Rivas la fundaron el 31 de diciembre de 1691. Ellos estaban de paso tratando de encontrar un camino hacia el río Paraguay, cuando una epidemia acechaba sobre una población indígena. Decidieron no abandonarlos y de forma sencilla entonaron la salve, bajo el signo de Santa María y de la música. De esa manera se daba inicio a las misiones de chiquitos. La reducción fue trasladada en cuatro oportunidades hasta su ubicación actual, en 1708, por el padre Lucas Caballero. La iglesia fue construida por el padre Martín Schmitt, entre 1749 y 1752. El retablo mayor es de adobe, moldeado y policromado, con una sola hornacina central para la imagen de San Javier, la única original. El interior de esta iglesia es el único que fue totalmente pintado en base a vestigios, en gran parte del cielo raso, y a documentos que versaban sobre el particular. Si uno entra a un templo jesuítico de chiquitos, es como si entrara a un enorme salón de baile. Y la evangelización que llevan adelante los jesuitas en chiquitos es alegre. La característica fundamental es la alegría. El viacrucis está reemplazado por unos angelotes, unos angelotes simpáticos, risueños. Entonces uno se siente como realmente, en la Domus Dei, alegre. Y ahí, en la Domus Dei, es donde el ritual católico adquiere un enorme esplendor, adquiere una característica muy especial gracias a la música. Mi nombre es Karina Troyano, yo soy la directora del Coro Misional de San Javier, y mi experiencia trabajando con este grupo es incalculablemente valiosa, porque son chicos ante todo muy sensibles, muy humanos. Son chicos muy especiales porque llevan la música por dentro desde hace muchas generaciones. Algo bonito, algo que a uno le gusta. Me gusta cantar y por eso cuando canto, siento que estoy haciendo algo bien, algo que me gusta y lo estoy transmitiendo a los demás. Bueno, lo que yo siento es una alegría, tranquilidad, emoción. Es así que nos encontramos en San Javier, primera fundación, centro musical del Oriente Chiquitano, y tratando de las partituras que fueron encontradas, revivirlas. Es decir, para esta nueva generación, sepa lo que a través de la música evangelizaron los jesuitas en aquellos momentos. El uso de la música en las misiones jesuíticas no fue accidental. Ellos se dieron cuenta desde el comienzo de dos realidades. Por un lado, que los indígenas se han mostrado muy talentosos en cuanto a la música y toda especie de arte. Por otro, han visto también que mientras se utiliza la música durante el culto, durante las reuniones en las iglesias o en otros recintos, los indígenas se quedan y escuchan y participan. Los jesuitas, como en toda América, se dieron cuenta de la especial predisposición que tenían estos neófitos hacia la música. No era algo nuevo para ellos. Entonces, aprovechan esa predisposición. Empiezan a educarles primero lo que tenían dentro de ellos, que era la voz. Eso va a ser un proceso lento. Y poco a poco empiezan a introducirlo en algo ya que era mucho más difícil, que es el mundo de la notación musical y el mundo del instrumento, de interpretar un instrumento. Mi nombre es Alejandro Chávez, yo soy javireño, nativo de acá de San Javier. Y como ya ven, toco el violín. La música para mí es algo maravilloso, algo que te llena el alma, te sube hacia arriba. Porque San Javier era el centro musical de todas las misiones jesuíticas, aquí fue donde se formó el primer coro de cuatro voces. Y aquí era donde se hacían fabricaciones de instrumentos, como de violín, violonchelo, para repartir a los demás pueblos. No había instrumentos en la zona, era muy difícil. Si uno ve un mapa, realmente están aislados, están lejos de todas partes. Entonces, traerlos desde fuera era enormemente difícil. Entonces, empiezan a construir sus propios instrumentos. Violines, violonchelos, incluso órganos, se construyen en las propias misiones. Dentro del conjunto misional, en dependencia de donde funcionaba la Escuela de Música, se encuentra el Museo Misional, con tallas en madera e instrumentos musicales. Mi nombre es Francisco Otáceo Surubí, actualmente el cacique del cabildo chiquitano, de nuestro pueblo de San Javier. Sin embargo, se van a mantener los cabildos, que es la institución que crean los padres para la administración de cada uno de estos pueblos, se mantienen. Ellos son los guardianes, ellos son los que preservan la cultura. De nosotros, como cabildo chiquitano, es que se vuelva, digamos, a rescatar las tradiciones, digamos, que en nuestro pueblo existían. La fiesta patronal de San Javier es el 3 de diciembre. Las devociones y costumbres de la época jesuítica se mantienen conservadas por el cabildo y sus integrantes. Las devociones y costumbres de la época jesuítica se mantienen conservadas por el cabildo y sus integrantes. Las devociones y costumbres de la época jesuítica se mantienen conservadas por el cabildo y sus integrantes. Las devociones y costumbres de la época jesuítica se mantienen conservadas por el cabildo y su integrantes. ¡Gracias! ¡Gracias! San Rafael Arcángel La primera fundación la realizó el padre José de Arce a orillas del río Zapocó. Años más tarde, en 1696, los padres Juan Bautista Sea y Francisco Herbás formalizaron el asentamiento. Tuvo diversas ubicaciones hasta ocupar su lugar actual. Su templo fue el primero que construyó el padre Schmitt. En el año 1745 comenzó su construcción y en 1749 la terminó y retornó a la misión de San Javier. En 1761 Schmitt le escribía a su hermano Francisco «He construido una nueva iglesia en el pueblo de San Rafael. Quisiera que pudiesen verla. Los dejaría asombrados y llenos de alegría, como les sucedió a nuestros indios. Para esta iglesia he construido también un órgano nuevo, más grande que el viejo». Martín Schmitt estaba en 1762 como párroco en San Rafael y realizó, además del órgano de flautas de estaño y palo, la torre campanario de ladrillo con ocho campanas. El retablo mayor presenta una riqueza en el tallado policromado y dorado que destaca sobre el fondo iluminado por la mica, mineral que se encuentra en abundancia en esta zona. La hornacina, al centro, da realce a la bella imagen de San Rafael. Sobre las pilastras de las paredes de las naves laterales y del presbiterio se disponen angelitos orantes de enorme belleza. En la sacristía, apoyado en la pared del fondo, hay un gran retablo con una representación del calvario. Los dos lienzos en los marcos laterales conformaban una serie sobre la pasión de Cristo. En San Rafael se produjo el hallazgo de las primeras partituras de la música de Chiquitos. Yo personalmente he encontrado, por ejemplo, en San Rafael, libros con las partituras del músico Domenico Sipoli, que él residía en Córdoba en esta época de la misión. Por ejemplo, Domenico Sipoli, que deja Roma, viene a Córdoba, Argentina, nunca visita las misiones, pero su música se copia para las misiones. No es la misma música que él escribió en Córdoba y luego se interpretó en Chiquitos o en Mojos. Quiere decir que los indígenas, hasta si tienen una composición hecha, la traen a las misiones y hacen su propio arreglo. Y una de las cosas que van a preservar, porque la sienten suya, son las partituras musicales. Las van a guardar, las van a conservar amorosamente. El baile del Sarao y de los viejitos lanceros animan la fiesta patronal del 24 de octubre que tiene como escenario la plaza, el templo y el cabildo indígena. Música 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 Este se llama estandarte, este significa ahorita que se va a hacer un velorio esta noche. Música 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 con la participación de 5.000 indígenas. La Capilla de Miserere en 1740, la Torre en 1748, el Colegio en 1754, y luego se abrieron los cimientos para la fachada de piedra del templo, que se estima se terminó luego de la expulsión. Actualmente se realizan las restauraciones del retablo, púlpito e imágenes de bulto del templo. Ahora estamos directamente en el trabajo del retablo mayor, procurando tenerlos listos para la fiesta de Semana Santa. Estamos colocando micas, parrelando un poco las imágenes, limpiando las columnas que tienen el oro antiguo, y reintegrando al oro nuevo. Bueno, el cristo lo están alistando para usarlo para la Semana Santa. Música ¡Gracias por ver el video! A dos kilómetros del centro de San José se ubica el primer asentamiento de Santa Cruz de la Sierra, fundada por el capitán Ñuflo de Chávez, un 26 de febrero de 1561, 137 años antes de la misión jesuítica. Los tallados en madera y las máscaras de múltiples formas y colores son parte de las artesanías que mantienen viva la historia de los abuelos y miembros del cabildo. Yo soy un artesano tradicional costumbrista aquí de San José de Chiquito. Mi nombre es Luis Felipe Pari Melgar. Mi trabajo radica en transmitir y difundir nuestras tradiciones, nuestras culturas que dejaron los jesuitas hace muchos años. Los indígenas siempre danzaron, pero no danzaron con máscaras hechas de madera. Se hacían máscaras, o sea, se ponían también de animales silvestres, se ponían el rostro y pues ya cuando llegan los jesuitas ya, ellos enseñan al uso de las maderas. Y es de ahí que ya aprende ya el indio chiquitano a construir sus máscaras ya de madera. Gracias por ver el video. Nuestra Señora de la Concepción Desde San Javier, el padre Lucas Caballero hizo en 1699 una fundación con el nombre de la Inmaculada Concepción. Años más tarde, en 1707, los padres Lucas Caballero y Francisco Herbaz hicieron una nueva fundación bajo la misma advocación. En 1722 fue trasladada a su actual emplazamiento a cargo del padre Juan Benavente. El padre Martín Schmid comienza en 1752 la construcción del templo. Venía de construir las iglesias de San Rafael y San Javier. Termina Concepción en 1756. Concepción, el templo, uno de los templos construidos por el padre Martín Schmid. En sus retablos tenía toda la dedicación sobre la historia de la vida de la Virgen María. Porque es uno de los únicos templos que se ha construido dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Estaba toda la historia de la Virgen María en el retablo, pero posteriormente esos cuadros desaparecieron. Eran cuadros pintados según en la Escuela de Cusco y Sucre. Lo que sí, en la restauración se han tallado los cuadros más o menos basándose en el inicio de la construcción de los templos, el inicio de las misiones jesuitas. Uno de los cuadros se puede apreciar a San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier sacando las llamas del sagrado corazón de Jesús y luego que simboliza la luz al mundo mediante la fe, mediante la palabra de Dios. Al otro lado se puede ver a San Francisco de Asís con un templo restaurado que ofrece a la Virgen María. O sea, con esto se quiere mostrar un poco la época del inicio de las misiones y la época de las restauraciones también, que fueron encabezadas por los franciscanos y la construcción de los templos por los jesuitas. Hasta que viene un personaje excepcional, Hans Roth, el arquitecto. Él llegó hasta chiquitos con un contrato de empezar la restauración de esos templos que eran madereros, pero que, claro, pasado el tiempo ya se estaban viniendo abajo. Y gracias al amoroso trabajo de Hans Roth, redescubre las partituras musicales. Y se juntan en un lugar que es el pueblo de Concepción y tenemos ahí uno de los mayores archivos musicales del periodo barroco que hay en América Latina. Bueno, mi nombre es Juan Baca Sorio Cos. Estamos en el archivo de aquí de Concepción, provincia de Ñunculo de Chávez. Soy el responsable del mantenimiento y conservación de todas las documentaciones que hay aquí en el archivo de Concepción. El trabajo de la partitura fue bien encaminada gracias al arquitecto Hans Roth. La encontró en un cajón, digamos, como desecho ya todas las partituras. Y gracias al que llegó en el año 1972 a restaurar la iglesia de San Rafael, fue que ahí la encontró las primeras partituras. Por eso fue una sorpresa bastante grande y él no lo podía creer. Además, encontrar así en esa situación en lugares totalmente abandonados. Entonces, él por eso celosamente ha guardado estos documentos como una prueba de lo que había sido todas estas misiones al principio, al inicio de las misiones. Que Hans Roth trata de hacer las cosas a la manera jesuítica, es decir, involucrando a la comunidad. Entonces, gracias al proceso de restauración se empieza a recuperar la artesanía, se empieza a recuperar el trabajo en madera, se empieza a recuperar el trabajo de la pintura mural, se empiezan a recuperar muchas cosas. Gracias al arquitecto Hans Roth que tuvimos esa oportunidad de aprendernos de él. Y así es donde ahora estamos, ya profesionalmente ya se hace una escultura. Gracias a él, su apoyo que tuvo con nosotros, la paciencia que tuvo para que nosotros superemos en estos trabajos de escultura y tallado. Y como que estas restauraciones han devuelto a todos los pueblos en chiquitos la alegría. Otra vez esta alegría de sentir, por ejemplo, de seguir continuando con el arte del tallado en madera, la música, pinturas, tejidos, todo lo que era arte, lo que prácticamente al principio decía también Martín Smith, que el arte fue algo fundamental para la integración de todos los indígenas. En Concepción funcionan el Museo de la Iglesia, donde pueden observarse las tallas en madera originales y los talleres del vicariato. Las técnicas de tallado en madera, pintado y laminado en oro, que los jesuitas enseñaron a los indígenas, continúan vigentes. Con el pan de oro, son hojas, láminas de oro, material que se ha utilizado en todos los retablos, imágenes, confesionarios, cuadros, exactamente como han hecho hace 300 años atrás, nosotros hacemos de la misma manera. Y con esta técnica hemos hecho todos los retablos de las iglesias en las misiones de chiquitos. Aquí el pasado misional revive con mayor fervor en las celebraciones de Semana Santa y en la patronal del 8 de diciembre. Yo vivo aquí en el pueblo. Yo soy músico y soy cacique, que continúe a este pueblo. Siempre me ha gustado compartir con don Antonio porque hemos coordinado, porque queremos nosotros recuperar la cultura. Estamos recatando vuelta nuestra cultura, como lo de antes con nuestro padre y nuestro abuelo. Así era antes ellos. Y así que ahora nosotros también tenemos que amarra esa nuestra cultura de aquí de Concesión. Que, bueno, la verdad que muchas veces que hay, habemos varios, pero somos tres, cuatro los que nosotros todavía sabemos tocar la típica chiquitana, que es la cultura de nosotros, de los chiquitanos. Porque, la verdad, por esta región ya se estaba perdiendo, pero ahora se está recuperando con la ayuda de la juventud y recuperando la música y el tono por medio de nuestros ancianos. Nosotros, una vez se acaba, lo acabamos nosotros mayores, parece que ahí se va a perder de la cultura. Nos vamos a ir a descansar un rato para más tarde nos volvemos otra vez con la misma música. En este momento, nosotros nos vamos a tocar Chapi Aume, la piña tabla suipo, a Papacia Casuman, a Monkisilla, a Jnbo, a Jnbo, a Jnbo, a Jnbo, a Jnbo, a Jnbo, a Jnbo. y a Jnbo, 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 a Jnbo. concesión. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 San Miguel Arcángel ¡Gracias! 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 San Miguel fue fundado en 1721 por el padre Felipe Suárez. La iglesia tiene el estilo que el padre Schmid realizó en otros pueblos. No obstante, se estima que la obra puede ser del padre Juan Mesner, pero no está comprobada la autoría de su construcción que estaba terminada en 1750. San Miguel ha sido fundado por los primeros misioneros, don Felipe Suárez, padre, y Gaspar Fernández Campos, fueron los primeros que llegaron a esta tierra chiquitana, San Miguel. Unas gradas elevan al conjunto misional sobre el nivel de la plaza y destaca visualmente la fachada de la iglesia. Las imágenes pintadas de San Pedro y San Pablo están rodeadas por una decoración con motivos vegetales. Aquí tenemos al frente, la fachada, el arquitecto que en vida fue Hans Hopp, suizo. Acá al otro lado tenemos el padre que era nuestro párroco, acá el padre Godofredo. En el interior se destaca el retablo mayor, con elegantes columnas salomónicas. La talla original de San Miguel Arcángel y los confesionarios, que llevan los nombres de los fundadores del pueblo y artistas jesuitas que colaboraron en la iglesia. El púlpito que ha mantenido su posición inicial es policromado con rojo y pan de oro. A la izquierda, el campanario de adobe tiene el aspecto de torre maciza y que originalmente contaba con tres campanas. Los muros del templo de adobe son originales. Esta pintura original de la época, esta pintura original antes de la restauración tenía aproximadamente unos tres centímetros de yeso encima. Y yo personalmente con un cepillo de zapato hemos bajado el yeso y ahí descubrimos que esta pintura existía. Y si no fuera el cabildo, este templo estuviera abajo. Antes de la restauración, toda la parte de arriba estaba apuntalado por la gente del campo. Este conjunto misional y el resto de los pueblos chiquitanos deben su aspecto actual a la restauración dirigida por el arquitecto suizo Hans Roth a partir de los años 70. Convirtió a chiquitos y a su gente en la razón de su vida y junto al trabajo de restauración ha recuperado en cada pueblo las artes y oficios de la época jesuítica. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! San Ignacio de Velasco En el año 1748, el padre Miguel Areijer, que no es otro que el bávaro Miguel Streicher con apellido castellanizado, fundó San Ignacio. Su párroco fue el padre Gaspar Troncoso. Este templo era como la joya de las misiones por la imponencia y la riqueza de los tallados en madera. Resistió al abandono y al deterioro causado por los agentes naturales hasta 1948 cuando se decidió derrumbarla y sustituirla con un moderno templo terminado en 1968. La fachada de la iglesia, que fue reconstruida es de arquitectura moderna y la torre campanario crea un marcado contraste con el aspecto misional. En el interior, se destacan las imponentes columnas de madera y un elaborado retablo mayor. Es el poblado más grande de la ruta misional y tiene en la plaza una escultura homenaje a los jesuitas e indígenas. Se desconoce el nombre de su arquitecto pero se trata del mismo que construyó el de San Miguel. la ciudad de San Miguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Santana! ¡Suscríbete! Fue una de las últimas misiones chiquitanas, al ser fundada en 1755 por el padre Julián Nogler, solo 12 años antes de la expulsión de los jesuitas. Cuando los misioneros se fueron, la iglesia no había sido construida, pero la población indígena la levantó utilizando los materiales y las técnicas aprendidas en la misión. El posjesuítico es uno de los templos más hermosos que hay en Chiquitos, que es el templo de Santa Ana. Es decir, se construyó siguiendo las directrices jesuíticas, pero después de los jesuitas. Entonces, la cultura jesuítica, esa cultura que es mestiza, empieza a funcionar por sí misma y los protagonistas son, es decir, los pueblos chiquitanos, son los que la mantienen viva. El resultado es una iglesia sencilla, de dimensiones reducidas, rodeada por las casas que conforman una pequeña aldea. El instrumento que aprendí a ejecutar fue el chelo, como si estuvieran en esa época todavía. Bueno, la música de antes era bonita, o sea, daba sentido más bien a la persona que la escuchaba. Sí, tocamos, tocamos todos los libros, toda la música de Domenico Sipoli, del padre Pioro. Y en cada misión hubo una escuela de música. En cada misión hubo 30 a 40 músicos profesionales que tocaban la misa todos los días. Luego, ellos sabían producir los instrumentos hasta más complejos. En cada iglesia hubo uno, dos o hasta, en algunos instantes, tres órganos de tubo. El órgano es de 1754. Fue construido por el jesuita Martin Schmitt. Después de la fundación de las primeras misiones, se producen los órganos, se producen graves, se producen todo tipo de instrumentos. En cada misión había también espléndidas liturgias. Fue construido por el jesuita Martin Schmitt. ¡Gracias por ver el video! 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 Pueblos vivos que han merecido el reconocimiento de la UNESCO al declararlos Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1990. Durante los 76 años de permanencia jesuítica se había formado una nueva cultura. Así pues, los antiguos pueblos jesuíticos de Chiquitos son pueblos vivos, herederos de un pasado que se traduce en una cultura mestiza pujante. Las misiones jesuíticas de Chiquitos, casa de Dios y puerta del cielo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!